Hola jóvenes, bienvenidos a vuestro canal de cocina y ASMR favorito. Hoy vamos a echar un combate contra un hombre del online. Ey, qué rápido, esperaba que no fuese a pasar, de hecho no iba a empezar el combate hasta que... ¡Takuya! ¡Takuya te voy a reventar! Eh, Takuya suena demasiado japonés para no estar escrito con... con canje. Amigo, ¿qué crees que haces? Oh no, se me cansará el combate. Vaya por Dios, siempre igual. Hasta el nabo. Yo quería enfrentarme a Takuya. Seguro que es re poderoso. Vale, combates por aquí. Sí, siempre está bien tener un combate con gente que no conoces. Eso está muy bien. Sin duda grabar al mediodía es una gran experiencia. No me acordaba de lo épico que era. A ver, que en realidad antes grababa a las 5 o las 6, pero... Y luego iba a discordar. ¡Qué risas! ¿Os acordáis? ¡Qué tiempos tan bonitos! Eh, bien, 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 hay restos de goma encima de mi mesa cuando estaba ayer dibujando mis cosas chungas. Terrible. Pum, 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 pum. La búsqueda que ha quedado. Genial. Por fin poder luchar contra... Llevo un min... Acabo de perder un minuto a 15. ¡Juan! ¡Juan, no te escapes, cero! Ahí está, Juan. ¡Qué hombre! No confundir Juan con Juan. Son dos cosas diferentes. Ni idea de cómo se pronuncia Juan. ¿Johan? ¿Johan? Eh, vamos a... Vamos a seguir nuestros... A seguir. ¡Vamos a empezar esta mierda! Combate individual. Bueno, pues hoy os enseñaré cómo se le gana a un... A un joven, eh... Portugués de... Grandes habilidades en los juegos de Pokémon, así es. Porque... ¡Juan suena a Portugués! Nah, no suena a Portugués. Puedo leerlo. No suena a Portugués. Vale, saquemos a Pepe. Porque esta gente sé que no se espera que empiece con Pepe y tal. Así que es total... Es tan válido como empezar con cualquier otro. No como en el resto de combates que ahí es... Ahí es más poderoso aún porque es... En los... La gente que se conoce en mi equipo nunca se esperaría que empezase con Pepe. Vamos a finalizar aquí. Vamos a... ¡Wow, wow, 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 wow! El equipo de este hombre da miedo. Pero... Pero un montón de... Me da muchísimo miedo. Es returbio. Pero qué miedo. Yo... Que llevo un cortacésped, una campana, un jamaicano, un... Hombre que vuela, una rana mamada y un... Pájaro. Un pájaro, ya. Hablando de pájaros, tengo que comprarme el mundo misterioso y hacer algún directillo un día. Sí, planazo. Dale, Juan. No hay prisa fiel adentro del combate, hombre, ya. Juan, Juan. ¿Qué le des, Juan? Juan, no tengo toda la tarde. Juan, Gandang... Gandang F91 no se va a ver sola. Juan, dale, por favor. Entra al combate, ya te quedan 25 segundos. Por favor, ¿qué haces? Entra al combate, de verdad. Llevo tres minutos esperando. Entra al combate. ¿Pero qué haces, hombre, que entres al combate? 15 segundos. Gracias. ¿Cómo le puede...? ¿Cómo puede estar tanto en el gine entre un equipo? Chiquito de... ¡Oh, no! Da bastante miedo. ¿Cómo habrá conseguido esas gafas totalmente amarillas? Son bastante extrañas. Parece algún tipo de ciborg chunga. Futurada de un Uber. Bueno, no me puedo quejar de que lleve Ubers. Yo también lo hago. Lo que sí me voy a quejar es de que vas a morir, amigo. Me voy a reventar, ¿verdad? Me voy a reventar. ¡Eh! Checkmate. Eso no ha sido checkmate. ¿Por qué falla los ataques siempre? Pepe. Pepe, ¿por qué fallas los ataques? Pepe. Cago en tu prima. A ver. Me veré obligado a usar al hombre. No sé si echarle las piedras o intentar bajarme al darmarita en este. Tiremos de golpe calor. Aunque, bueno, no debe pesar mucho menos que yo. Terremoto. ¡Mierda! Eso es por cuatro. Estoy pillando muchísimo. Ayuda. Maldito ciborgue extraño. Reshiram, Reshiram. Altamente poderoso. Invencible. Y le ganan los doce países. Inventado por el doctor Minovsky. Llama azul. A ver. A ver. A ver. A ver. Mira. Vamos a ver. Me te voy a explicar una. Que me está ganando con terremoto. ¿Qué es lo que he usado terremoto desde que empezó el combate? Dale, Red. Yo sé que tú aguantas más que un Resident. A ver. Dale. Dale, Red. Red aguanta. Red. Oh, qué bonito. Con tu padre, Red. Con tu padre. ¿Cómo fallas? Somnífero ahí. Te va a matar. Vas a morir. No. ¿Qué haces? Solo tienes terremoto. Ah, igual tiene terremoto con ese objeto que hace que revientes muchísimo si solo usas un ataque. ¿Cómo se llama? Español elección. Vale, más dormido que la concha de tu hermana. ¿Qué hacemos ahora? Porque se va a despertar en como dos turnos y no tengo a nadie de fuego para ganarle. Debe haber hecho hasta el principio del combate y tal. A ver. Lo primero es absorbe fuerza. Eh, si se queda sin terremotos. Es que encima tiene seis más. Bueno, cinco más. Uy, ha cambiado. Uy, qué marrano. Vale, todo X. A ver. ¿Es Shiny? ¿En qué? ¿En qué exactamente? Igual tiene las cosas azules cambiadas por las cosas rojas. Top 10 modelos de Shinies más originales. A ver, en otro Pokémon funcionaría. Yo que sé. Vileplume pero es rosa y tiene la flor azul. Ahí sí. Pero con este que tiene triangulitos por ahí de dos colores diferentes. Pues ahí no. Queda carfeo ahí. Vamos a tirar de onda tóxica. Oh, acabo de recalcular y voy a morir. Cachis... Qué cosas que pasan, ¿no? Al menos no morí contra el Darmanitan. Aunque habría sido un título bastante épico. Fasol muere contra un Darmanitan. Mierda, ahí se va mi racha. No, mi racha se fue el combate anterior. Cachis... Ya ni racha tengo. Dale, intestino. Ánimo con eso. De verdad que podemos... Podemos quitarle un poquito de vida al menos. No le he quitado nada, ¿verdad? Solo le he paralizado a uno y ya. Bueno, paralizado. Dormido a uno y ya. No le he atacado ni una sola vez. Todo un capo este, hombre. Seismito. ¿Qué? ¿Me la está liando muchísimo? Que no le voy a hacer daño en todo el combate. Que me están reventando de una manera. Esto es espectacular. No puede evitar comerse un poco de daño aquí. Estaría gracioso ver qué hace aquí para librarse de que le haga daño. Vale, no. Ja. Te vas para casa con tu seismitón medio muerto. Ah, no, muerto del to... Ah, no, solo medio muerto. Mierda. Tramparrocas. ¿Qué haces tramparrocas, hombre? ¡Oh! ¡Oh! Esas tramparrocas. A ver. Venga, esto... ¿Te imaginas que le ganó? Sería la risa. ¿Te imaginas? Sería bastante cómico. Después de que me haya barrido todo el equipo con dos Pokémon sin que les haya tocado. Yo creo que sería bastante cómico que le ganase. Imposible también, pero muy cómico. No he hecho la cama, hombre. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Olvidé que este hombre se pasa ocho minutos para cambiar. Cada vez que cambia. Amigo, que quiero subir esto e irme a ver, ganda. Oh, no. Seguro que este hombre es un cazarrepartos. Malditos cazarrepartos. En fin. Además, los cazarrepartos cuando dejan de serlo se convierten en hombres con peinados ridículos que hacen directos en YouTube. Terrible. ¿Qué ha hecho ahí? Me ha sacado un peli, pero ya ha cambiado a roto. Top 10 estrategas. De la tierra. Vale, me ha sacado el cortacésped, que es tipo planta. Está lloviendo. No sé en qué puede afectar eso al tipo eléctrico. Y no sé cuándo se ha puesto a llover, pero la cosa es que está lloviendo. Ya tengo onda tóxica por aquí, que es súper épica. Llueve hojas. No, me ha quitado demasiado, ¿no? Repió la que estaba tu darmanita, pero el resto de tu equipo no, ¿eh, amigo? Y ahora que me estoy fijando... Creo que este hombre solo tiene Pokémon rotísimos, pero no sabe jugar demasiado. O sea, es bastante malillo, ¿no? O sea, tiene Pokémon súper rotos y me ha barrio con el Darmanitan. Pero... Pero si te fijas en cómo está jugando... O sea, el Darmanitan solo echaba terremotos. Y terremotos, y ya está. Y nada más. Y ahora me está sacando un Pelipper con un tipo eléctrico. Eso no es una buena estrategia, amigo. Eso no... Eso no es un checkmate. ¿Qué hace? Se está suceando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué aprende a hacer? Es un genio. Nunca había visto nadie tan bueno. Darmanitan. Uy. Uy. Problemitas. Bueno, está dormido. Eso está bien. Creo que si hago estruendo le despierto. Bueno, no sé qué clase de lógica de mierda es esa. Pero... No sé. Igual si hago estruendo le despierto. Así que vamos a hacer cualquier otro ataque. Venga, vamos a hacer el intestino Dynamics. ¿Por qué no? Lo debería guardar para Billy. Sí, vamos a guardar a Billy. Vamos a tirar de estruendo. Que es lo que más quita. A ver cómo me libro el Darmanitan. Espero no despertarle con estruendo. Aunque sí, es bastante lógico que se despierte con estruendo. Pero bueno, no sé. ¡Uuu! Venga, hasta la próxima. Eh, no me puedo creer que vaya... Bueno, no. A ver, aún no. No está nada decidido. Le quedan dos. A mí también me quedan dos. Pero es que viendo cómo ha estado jugando. Ahora, pues casi que le he barrido todo el equipo con el hombre este. Bueno, vale, Bronzong. A ese no le puedo barrer con este. Que no tengo ningún ataque que le afecte, creo. Confirmo. Bueno, sí. El amplificador y mi maflete estático le quitan bastante. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué grande. Vale, ha dejado de llover. No sé en qué afecta el suelo eléctrico tampoco. Pero seguro que es alto chungo. Ahora que lo pienso. ¿Este fondo? Sí, sí. No me lo había preguntado hasta ahora. ¿Y este fondo? Vale, no. Ahora que he recordado, es una malísima idea. Vamos a seguir. No vamos a cambiar la obra porque igual me revienta con cualquier ataque tipo psíquico. Vamos a hacer esto. Que soy más rápido y le puedo quitar bastante. Y no cualquier otra cosa. Toma. Bastante bien. Da. ¿Cómo habría cundido aquí que se hubiese paralizado? Porque casi que lo habría matado. Sí, lo habría... Sí, lo habría matado. Porque soy más rápido. Vale, Billy. Tiene... Uy, tiene golpe fantasma. Tiene... ¿Este fondo? ¿Qué significa este fondo? ¿No es el...? Aquí no te peleabas con... ¿Cómo se pone? Mola un montón. Quiero ponerlo yo también. Supongo que vendrá... Con este tipo, pero no sé. O sea que lo tiene equipado este tipo y por eso se ve así, pero... Pero es que mola un montón. Debería ponerlo así. Sí, ciertamente. Un punto por el que me ha intimidado también este hombre. Además de porque me ha reventado medio equipo con un Darmanitan. Es... Es el fondo. O sea, no me había dado cuenta hasta ahora. Ha sido totalmente involuntario que me haya... Que me haya intimidado con eso. Pero sí. El fondo intimida, ciertamente. O sea, el tipo ha llevado un aspecto así de... De ciborg, chungo. De hombre que... Que si te lo encuentras por la calle te cambias la acera. Pero... Con un equipo uber. Y tiene un fondo... Tiene un fondo del futuro. Que sabe el cielo. Y hay un tejado. Sí, es como... De lejos se ve como un combate más importante. Bueno. Tiramos de Dynamax. Baja la defensa. Crea un campo psíquico. ¿Qué hace un campo psíquico? No sé. Pero lo voy a hacer. A ver. Es hada contra dragón. Es posible... Es posible que me reviente. Pero bueno. No perdamos la esperanza. Además soy más rápido. Sí. Este campo es realmente imponente. Uy. Problemitas. Veamos. ¿Cómo puedo salir de esta? Además de perdiendo. La verdad es que ha sido un... O sea, no ha terminado aún. Pero está siendo un gran combate. No sé cómo va a terminar esto. Pero solo puede terminar de una forma. Una totalmente insatisfactoria. Buñón. Uy. Ya sé cómo va a terminar el combate. Qué cosas, ¿no? Uy. Sí. Mira. Mira. Ya estoy viendo cómo va a terminar el combate. Es sobrevivir. La niebla. Vale. Estoy a 16 PS. No tengo ningún ataque que le haga demasiado daño. Y tengo un campo psíquico que no sé para qué sirve. ¿Qué hacemos? Va. Maxi espectro. Espetro. Maxi espectro. Que pego con esta. Yo qué sé. Ah, mierda. Creo que habría ganado si le hubiera tirado dos de estos. Va. Falla. Falla. No. No falla. No falla. No. 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 Si hubiera hecho la de red en vez de sacar los tres de fuego habría ganado. Y además por mucho. Cachis. Eso ha sido re triste. Me vengaré, Joan. ¿Qué es esa? Este hombre. Seguro que este hombre mete dinero al juego para conseguir fondos. En fin. La hipotenusa. Gran batalla, sin duda. Nada, está divertido. Bastante curioso. Me gustó que tuviera ese fondo. Porque el otro fondo es agobiante. Es muy feo. Bueno. Pues hasta aquí ha llegado este épico combate. Yo me voy. Ha sido bastante espectacular. 17 minutos. Oye, no me está saliendo ningún combate corto, ¿no? Como la semana pasada. Y pues nada. Que yo me voy. Un saludo. Rayo láser piu piu. Y me voy a ver esa película de Gundam. Que a ver si me da tiempo. A verlo antes de las 6. Que a la 6 me voy. Bueno, venga. Hasta la próxima. Buenas tardes. Rayo láser piu piu.